Con Gran Algarabía, el alcalde de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, señor Demetrio Cutipa Vilca, en compañía de sus concejales y funcionarios, celebraron el último fin de semana, el 61 aniversario de fundación del pueblo La Esperanza, capital del distrito. El burgomaestre de la comuna distrital recalcó la historia de la zona y reconoció al esperanzino Stanislao Ancotito, quien fue uno de los fundadores y secretario general durante el periodo 1982-1984, felicitándolo por su dedicación y esfuerzo por siempre buscar el desarrollo de su jurisdicción. A su vez, reiteró su compromiso con la población del sector y anunció la pronta colocación de la primera piedra de la Plaza José Abelardo Quiñones, así como también la evaluación del proyecto del polideportivo Ángel Factor Guillén y el mercado Zonal La Esperanza. A fin de recuperar los espacios públicos y alejar a los niños, adolescentes y jóvenes del consumo de las drogas, se desarrolló con gran éxito el proyecto Pichanguita en mi barrio, en el pueblo joven La Esperanza, donde participaron decenas de niños jóvenes y adultos. En dicha actividad también se realizaron juegos de antaño, como avioncito, carrera de sacos, bailetón, entre otros juegos donde participaron vecinos y vecinas altoaliancistas de todas las edades. Esta actividad fue impulsada por el Codiceg, en conjunto con la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, a fin de concientizar a los menores sobre el uso de las sustancias psicoactivas. Con el fin de fortalecer las capacidades de preparación de respuesta, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolló el Simulacro Nacional Multipeligro 2023, el cual tuvo una magnitud de 8.2 grados, teniendo como epicentro el mar a 22 kilómetros del suroeste de Hilo, con una profundidad de 50 kilómetros. El simulacro fue liderado por el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres y la Plataforma Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, quienes se encargaron de realizar el monitoreo y el seguimiento de las zonas afectadas. Es preciso recordar que este simulacro se desarrolla bajo resolución ministerial número 013-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en conmemoración al terremoto de magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter, ocurrido en la región de Ica, un 15 de agosto del 2007, siendo considerado como uno de los movimientos telúricos más violentos ocurridos en el país. La Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, con el apoyo del RENIEC, continúa brindando campañas de DNI electrónico gratuito con los siguientes servicios. Inscripción, trámite de duplicado, renovación por caducidad o rectificación de datos. Cabe mencionar que el trámite del DNI electrónico es para menores entre 0 a 16 años, mientras que el trámite del DNI convencional es para las personas de 17 años de edad. Se informa a todos los vecinos que las siguientes campañas se realizarán el 12 y 22 de septiembre, con la finalidad de beneficiar a más niñas, niños y adolescentes. Se pide a la población estar pendiente de las publicaciones de la página oficial del Facebook de la Municipalidad para conocer la entrega de los DNIs tramitados correspondientes.